El Museo Nacional de Antropología cerrará el año con nuevo récord de visitantes durante 2019, reveló el director del recinto, Antonio Saborit. Estamos cerca de los 3 millones de visitantes este año, lo cual nos permitirá, de cualquier manera, anunciar en su debido momento que, al igual que el año pasado, el museo rompió su marca histórica. El año pasado la rompimos, llegamos casi a los 2 millones 600 y en este estamos arriba de los 2 millones 600 ya y cerca de los 3 millones, pero todavía no acaba la cuenta. Eso en cuanto a visitantes, lo cual nos da muchísimo gusto. En entrevista con Otimex, Saborit anunció que será el 27 de diciembre cuando harán corte de caja y destacó que los museos se han vuelto espacios de reunión importantes para la vida civil y pública. La gente visita los museos no solo por las exposiciones temporales o por conocer o por revisitar las salas permanentes, sino por otros motivos que tienen que ver, que tienen que ver con, desde luego, con el interés por saber, por conocer, por entender mejor. Tienen que ver con eso, desde luego, pero también con otras cosas como el reconocerte en estos espacios. Saborit no se adjudica al éxito del museo, el cual, dijo, tiene que ver con la misión de los mismos y recordó al antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, quien realizó un importante diagnóstico sobre los museos de México a finales de los años 50. En ese documento escribió esto, que creo que tiene una absoluta vigencia. El museo es el espacio cultural más democrático que tenemos. Lo es más que el aula, porque el aula te pide un grado, el museo no te lo pide. Y lo es más, es aún más democrático, diría Rubín de la Borbolla, que la biblioteca, porque el museo ni siquiera tu identidad te pide, como si te pide la biblioteca. Al museo tú llegas y te sirves según tus intereses, tus deseos, tus ganas de saber. Y eso es lo que hay que mantener. Hay que trabajar porque esto sigue siendo, porque esta misión se cumpla. Saborit subrayó que las fuerzas de estos espacios recaen mucho en labor de investigación. Lo que vuelve rica a la parte docente es el respaldo en la investigación que existe. Y en el museo hay actividad en torno a la investigación. Todos los días se construyen saberes aquí. Y nuestro trabajo es hacer llegar estos saberes al visitante. Para el doctor en Historia y Etnohistoria, el aumento en el flujo de visitantes se debe al trabajo realizado en sus exhibiciones fijas. Sin embargo, las temporales también estuvieron muy concurridas. Y ahora, bueno, cerraremos el año con dos, con la invención de la memoria, que tiene que ver con la exposición de arqueología y fotografía, precisamente, y con visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, que le darán un interés añadido al visitante. Sobre la exposición Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, dijo que el montaje es una referencia al ensaño homónimo publicado en 1917 por el escritor Regio Montano. Recordar que tiene un epígrafe, perdón, un subtítulo, que nadie suele considerar en Visión de Anáhuac, que está contenido en un pequeño paréntesis que dice 1519. El título completo de Visión de Anáhuac es Visión de Anáhuac 1519. Es un ensayo, decía Alfonso Reyes que era su ensayo cubista. Utilizando como pretexto este ensayo que Reyes publicó en 1917 en Costa Rica, se trabajó en esta exposición. Es un ensayo que te permite asomarte no solo a la figura de Reyes, sino a su generación, a la idea de la historia que tuvo su generación, y al impacto de esto en la pintura, por ejemplo. La pintura es central en este ejercicio. La muestra está conformada por las fuentes en las que se basó Reyes para escribir su ensayo, fuentes bibliográficas, documentos pictográficos, piezas arqueológicas, artes decorativas y pintura. Antonio Saborit reconoció que la discusión sobre lo que se hizo como sociedad en 500 años se ha convertido en un tema coyuntural, en el que se debe seguir reflexionando no solo en los espacios museísticos. Yo creo que estamos obligados a hacer más. Se está haciendo desde luego y se va a hacer mucho más. Pero creo que lo más relevante es tratar de que todos estos ejercicios nos lleven a construir una idea más crítica, puntual, profunda de este episodio.